El romanticismo musical Aquí os he puesto como portada uno de los sitios donde se interpretaba música en el siglo XIX el otro era la sala de conciertos y esto es una sala burguesa un salón burgués donde hay una reunión de amigos conocidos para escuchar música Daos cuenta que en esta época no existían aparatos de reproducción de sonido y si uno quería escuchar música pues tenía que ir a donde se hacía Aquí en el piano vemos sentado a Franz Schubert compositor que dedicó gran parte de su talento a la música de piano y a las canciones llamadas líder Estas reuniones se hicieron tan famosas que hoy son conocidas como subvertiadas por el compositor Franz Schubert Generales del arte Individualidad y originalidad En el clasicismo dominaba la proporción el equilibrio el buen gusto que era algo social, general el compositor tenía que agradar al público, por ejemplo En el romanticismo el artista busca su propia identidad Las obras artísticas ya no se rigen por modelos o por cánones de belleza Expresión de sentimientos El artista expresa sus sentimientos que son únicos, diferentes a los de los demás Para ello utiliza cualquier lenguaje artístico música, palabras, pintura, etc. Libertad creadora, ¿qué significa? Pues que al contrario que en épocas anteriores donde el artista trabajaba por encargo o tenía que agradar a un mecenas En el romanticismo el artista tenía la consideración de genio con un talento innato que nada tenía que ver con su clase social Eso le permitió decidir lo que quería crear Literatura Los escritores buscan la inspiración en personajes y en historias del pasado Es una manera de evadirse de la realidad Incluso a veces utilizan temas fantásticos o lugares lejanos Por otra parte hay un interés por incorporar elementos de la cultura popular a las obras literarias En pintura hay un interés por la naturaleza que no solo es por el paisaje sino también por su fuerza por la fuerza de la naturaleza ante la que el hombre nada puede hacer como en las tormentas o los desastres naturales Características musicales La música es el arte que mejor sabe expresar los sentimientos por su carácter intangible Tanto la música como los sentimientos se encuentran en un ámbito intangible no se pueden tocar y por eso se considera la música por encima de otras artes representativas como el mejor vehículo para transmitir esos sentimientos Composiciones íntimas sin estructura formal La expresión de sentimientos no se puede amoldar a ninguna estructura fija por eso en muchas ocasiones no encontramos partes que se repitan en una misma obra La mayor riqueza melódica Las melodías abandonan la sencillez del clasicismo y algunos casos como en el ejemplo están muy elaboradas o sea que hay muchas notas Desaparece la frase cuadrada La música es menos previsible Esta característica también va unida a la expresión de sentimientos que no están delimitados que son libres en cuanto a longitud o duración Si las frases no tienen la misma duración no podemos saber cuando terminan por eso es menos previsible Aprovechamiento de la música popular La música digamos seria vuelve la mirada a la música popular considerada siempre como de orden inferior En ella van a ver aquello que nos identifica como pueblo y que nos diferencia de otros pueblos La armonía se va complicando Los acordes van creciendo en número de notas y en variedad en un intento de aportar a la música un sonido especial y diferente a otros compositores Crecimiento y consolidación de la orquesta A la orquesta clásica se le añadieron nuevos instrumentos sobre todo de viento y eso hizo que aumentase la sección de cuerda La orquesta romántica adquiere las dimensiones de la orquesta moderna Preferencia por el violín y el piano El violinista Paganini que vemos a la izquierda que algunos decían que estaba poseído por el diablo alcanzó un grado de virtuosismo muy alto que fascinó a todos los públicos Pero sin duda el instrumento rey fue el piano que había sido perfeccionado en los primeros años del siglo y ofrecía numerosas posibilidades técnicas